Hasta que yo sepa, tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Quiero que sea un respiro este mutuo amor para que nunca muera y darnos aún más. De que sea un respiro hasta que seas tú de mis abrazos presa para no separarnos. Quiero que mi viaje de gran vagabundo pudiese sentir y así convertir en respiro los mismos momentos anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos. Quiero que en tus sueños buscando un amante me encuentres a mí y así convertir en respiro la suave canción que consigue embriagarnos de nuestros recuerdos. Quiero que sea un respiro este mutuo amor. Para que nunca muera y darnos aún más. Deja que sea un respiro hasta que seas tú de mis abrazos presa para no separarnos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!